Pastores a Belén Allí, allí nos espera Jesús Allí, allí nos comía su luz Llevemos pues allá casi bien Para ofrecer al niño Emanuel Llevemos pues allá casi bien Para ofrecer al niño Emanuel Al niño, al niño, al niño Emanuel Al niño, al niño, al niño Emanuel Emanuel, el chiquitito, el revoltoso, el saltarín Los angelitos van por el cielo Cantando que ha nacido en Belén Un niño mendigando Los angelitos van por el cielo Cantando que ha nacido en Belén Un niño mendigando Amor, amor, lo dejamos a llevar Amor, amor, para no hacerlo llorar Llevemos pues allá casi bien Para ofrecer al niño Emanuel Llevemos pues allá casi bien Para ofrecer al niño Emanuel Al niño, al niño, al niño Emanuel Al niño, al niño, al niño Emanuel Emanuel Un niño Emanuel Un niño Emanuel Un niño Emanuel Al niño Emanuel Adó lo anterior Subtitulado ú